Le entrego un saludo muy especial. Soy Delson Danny Morales. Hoy le quiero hablar de apariencia de piedad. Si tomo un huevo, lo perforo con un elemento cortopunzante en uno de sus extremos, sin que ustedes se dé cuenta, le saco la clara y la yema, luego lo levanto preguntándole qué tengo en mi mano. Lo más probable es que usted responda que es un huevo, pero en realidad no lo es. Aparenta ser un huevo, pero solo es cáscara, no tiene contenido. Con esta ilustración pretendo definir lo que es apariencia de piedad. En 2 Timoteo 3.5 se menciona a este tipo de personas. Querrán aparentar una vida piadosa, cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. La piedad se refiere a la obediencia de los mandamientos de Dios. Es la virtud que inspira, por el amor a Dios, devoción a las cosas santas, y por el amor al prójimo, actos de compasión y ayuda. Quienes tienen falsa piedad son personas religiosas. Su religión es tan solo el camuflaje que mimetiza sus perversos corazones. Jesús, en Mateo 7.15 dice, Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hoy se han popularizado frases como, Dios lo bendiga, amén, papá Dios, nuestro Señor, Jesús es mi guía. En este hogar habita Cristo. Estas expresiones son pronunciadas por artistas, deportistas y gente del común. Y hasta están escritas en los carros y en las casas. Pero eso que dicen, lo viven. Ojalá que sí. La apariencia de piedad es un acto de hipocresía. Esto lo usan algunos para engañar y sacar utilidad económica. Otros lo hacen para ganarse la confianza de los incautos y pervertir la rectitud de las sagradas escrituras. Este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Dice Dios en Isaías 29.13 En este país muchos dicen tener una religión. Pero, asesinar, secuestrar, consumir alcohol, prostituirse, chismear, corromper la política, robar, ser violentos, groseros, ventajosos en los negocios, idólatras, abusadores, abortistas. ¿Eso es practicar la religión en que decimos creer? No. Es solo apariencia. Es como la cáscara del huevo que le mencioné. Eso es falsa piedad. Para mayor conocimiento de las sagradas escrituras, escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en Internet NuevoContinente.org WhatsApp más 573118304162 ¡Hasta la próxima!